Cómo me duele El alma me duele, señores Ay, me duele Ay, me duele Tanto llorar Cómo me duele El alma me duele, señores Ay, me duele O cuema La mano El eva gelio La pongo en que me muera Que yo no mataba nadie De noche en la carretera Pensamientos Y todos los malos pensamientos Aborra tus lágrimas Y todo Y es como el que entrando El templo Y prueba Y barroa Bendita Las flores de los amores Las flores de los amores Chicos Y con caballo orando Igual que los niños chicos Los tormentos de mi negra duquela Dios no se los manda ni a mi enemigo Yo soñaba con clavito y canela Me despertaron para darme el castigo Mi sangre y mi vida Mi luna Mi luna Mi luna Por lo mucho que yo la quería Sebastián vuelve la cara Por lo mucho que yo la quería Sebastián vuelve la cara